en sus recursos. El gobernador del Atlántico, precisamente Eduardo Verano de la Rosa, quien mandó esa carta que nos comenta Sebastián, está conectado con nosotros aquí en Mañanas Blue, gobernador. Verano, bienvenido, gracias por atendernos. Aló. Aló, gobernador, me escucha, bienvenido, y ya estamos al aire. Gracias por atendernos. Con mucho gusto. No, estamos muy pendientes, no sé cuál es la pregunta. No, gobernador, lo estamos saludando. ¿Usted me está escuchando bien? Porque ya estamos al aire. Sí, yo te estoy escuchando. Es que ahorita estaba hablando, pero no me he escuchado con ustedes. Gobernador, es que estamos hablando... Con mucho gusto, estamos listos. Estamos hablando, gobernador, de la carta, recordémosle, Sebastián, al gobernador y a los oyentes, la carta que usted envió precisamente al gobierno nacional sobre la decisión que tomó el interventor de aire de levantar las tasas que aparecen en la factura que estaban destinadas para el alumbrado público y cómo se interpreta de parte de ustedes en las regiones como que se están tomando decisiones con presupuesto que ustedes tienen ya destinado para otras cosas. ¿Qué le han respondido a ustedes a esa comunicación? Bueno, yo creo que estamos en una discusión importante que es sobre el recaudo de la tasa de seguridad. La tasa de seguridad y convivencia es una tasa con la cual se financian una serie de aspectos importantes de nuestra vida, especialmente lo que tiene que ver con el tema de seguridad. El recaudo se hace a través del recibo de luz y es lo que en este momento está siendo puesto en contación de que se debe revisar si se debe o no tramitar a través del recibo de luz. Nosotros creemos que un ordenamiento jurídico que es el que lo dispone y no es potestad nuestra cambiar eso a menos que se cambie todo ese ordenamiento jurídico que existe. Y entonces, sobre esa base, es que se hace la facturación de todo lo que tiene que ver con la tasa de seguridad y convivencia. Esas tasas, gobernador, entonces, según les entiendo, no es que no se vayan a cobrar, sino que ya no se van a cobrar a través del recibo de la luz, que es lo que dijo el superinterventor. Si no las van a cobrar a través del recibo de la luz, entonces, ¿a través de qué mecanismos las van a cobrar? Bueno, yo creo que eso es lo que está en discusión. Nosotros creemos que ese ordenamiento que indica que se debe cobrar el recibo de la luz y no es un ordenamiento que vamos a slayar porque es un ordenamiento jurídico existente y que están pagados en normas, en 10, que son las que en este momento nos dan ese sistema de cobro. No es algo que podamos discutir y cargar, a menos que se cambie pues la normatividad existente. ¿Y esa normatividad quién tiene que cambiarla, gobernador? ¿O cómo se cambia? Porque ya la interventoría dijo no se pueden cobrar esas tasas en el recibo de la luz, cóbrenlas en otro lado, pero no aquí. ¿Quién cambia esa normatividad que usted dice eso no se puede hacer así nomás? Yo creo que ese es el intervento, el que pueda definir cómo es el sistema de cobro, es una ley, es la que determina, es una ley, habría que cambiar la ley. Gobernador de la factura que reciben las personas en el departamento del Atlántico en el recibo de la luz, ¿qué porcentaje del costo total? Oscar nos decía, mire, a mí me llega a 700 mil pesos el recibo de la luz y yo vivo solo. De esos 700 mil pesos, ¿qué porcentaje obedece a esas tasas que ustedes cobran de alumbrado público y de seguridad ciudadana a través de ese recibo? Como un 25%, 25, 30%. Es un montón, Sebastián. O sea, es un montón y lo que entiendo, según nos dice el gobernador Verazo, no es que no se vaya a cobrar ese 25 o 30%, sino lo que está diciendo el interventor es cóbrelo, pero cóbrelo por otro lado, no por el recibo de la luz. Sí, pero el viernes nos decían que a través de la factura de la luz es lo más fácil porque es de manera mensual, porque además tienen las direcciones de todo el mundo. Pero, gobernador, ya un poco de este tema más amplio, ¿cuál es su opinión de la idea que entiendo, tiene el gobierno nacional, de hacer una empresa de servicios públicos para el Caribe, como en su momento lo era Corelca? ¿Usted está también encaminado en ese lado? Sí, esa es una propuesta que hemos hecho nosotros. Otro tema totalmente diferente, no es un tema que tenga que ver con la facturación del servicio de energía eléctrica, tiene que ver eso, cómo vamos hacia el futuro a promover una serie de actividades indispensables para hacer el proceso de transición energética. La transición energética es cómo vamos hacia energía solar, hacia energía eólica, y no tenemos una institucionalidad que haga esa clase de proyectos, sino que son proyectos que lo que se ha hecho hasta ahora, son proyectos aélicos y que de una u otra manera han sido proyectos pequeños, y los únicos proyectos grandes los ha hecho es ENEL, en la empresa de energía eléctrica de Bogotá. Entonces, de lo que se trata es a través de una entidad, que podría llamarse algo así como gestora de energía del Caribe, o algo así, podríamos entonces crear una institucionalidad cuya principal tarea sea promoción de proyectos eléctricos renovables, o sea, energía eléctrica basada en el viento, basado en el sol, basado en toda la modernidad. Sí, gobernador Verano, pero esta gestora energética del Caribe, que entiendo que va a ser como la nominación que va a tener, ¿cómo funcionaría? ¿De qué manera actuarían los departamentos de la región Caribe? ¿Van a crear, van a ser socios? ¿Cómo va a funcionar esta gestora energética del Caribe, doctor Verano? Apenas se ha hecho el enunciado, no se ha hecho todavía la definición ni siquiera del estatuto. Apenas estamos como en proceso de creación del día de esa gran gestora energética del Caribe. ¿Qué tendría principal tarea en esta clase de trabajo que tiene que impulsar? Creo que lo justo sería que todas las empresas eléctricas y que también las gobernadoras formen parte de esa gran gestora y que puedan aportarle y que puedan impulsar todos estos procesos de transición energética. Gobernador, usted dice que esto es un enunciado, pero así me gustaría saber cómo ha ido, según su punto de vista, cómo ha funcionado la interventoría, porque en este programa hemos hablado muchísimo de todas las fallas que hay en la cadena, generación de energía, distribución, comercialización, y hay cierto escepticismo sobre lo que vaya a pasar después de esta intervención que se está haciendo, porque dicen, ya lo hemos vivido, pues vamos a repetir la historia, esto no funciona por ninguno de los modelos. ¿Usted cómo ha visto lo que se está haciendo hasta este momento? ¿Tienen los ciudadanos o pueden tener los ciudadanos la esperanza o la seguridad de que todo este tema de la energía vaya a mejorar, que las facturas vayan a bajar y que el servicio sea prestado como se debe? Ese es el ideal final de todo un proceso, pero que hay que ordenarlo, organizarlo y estructurarlo. Por eso ese ideal, que apenas haciéndose todo el proceso de construir una institucionalidad que se llamaría gestora eléctrica del Caribe, sería la encargada de hacer todos esos procesos, de cómo serían todos estos proyectos de energía renovables hacia el futuro dentro de nuestra región. En este momento no existe. Y por lo tanto apenas estamos como pensando quiénes asoció, cuánto aportarían, cuáles son las tareas inmediatas. O sea, ahora mismo no hay quien haga esas tareas. Esas tareas las están haciendo particulares o empresas como el de Bogotá, que sí han hecho una inversión muy importante en materia de energía eólica y energía especial sólida, especialmente en el sector de Polo Nuevo Ponteera, en el departamento de Atlántica. Usted en estos momentos, gobernador, agradeciéndole su tiempo por haber hablado con nosotros sobre esta situación de la energía en la costa Caribe, pues que es una situación muy compleja. Quiero preguntarle sobre la noticia que se viene hablando desde el viernes y es lo que ha dicho el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que dijo acá hay unos puntos en donde queremos tener un acuerdo nacional. Usted ha sido uno de los gobernadores que ha sido cercano al petrismo durante esta administración. No se considera o no se ve como una persona que esté pues haciendo oposición como si sucede en otras regiones, principalmente en las alcaldías, como por ejemplo en Barranquilla con la Casa Char. Con esta situación de la energía, con el interventor haciendo lo que hemos mencionado, de decir aquí no se pueden cobrar en el recibo de la luz esas tasas del alumbrado público y las tasas de la seguridad privada o de la seguridad pública, perdóneme. Gobernador, ¿cómo ve usted esa realmente intención de poder llegar a una especie de acuerdo nacional del que venimos hablando desde hace dos años? ¿Sí va a ser posible? ¿Cómo ve usted ese planteamiento del ministro del Interior desde el gobierno central? Yo creo que todo interés que tenga gobierno, no gobierno, pero que todos tenemos el afán, es de llegar a encontrar procesos que nos permitan manejar las situaciones que están a cargo nuestro. En el caso concreto, por ejemplo, de la energía eléctrica, nosotros tenemos un deber, nosotros tenemos unas obligaciones, tenemos unas responsabilidades y tenemos que encontrar cuál es la mejor vía de carácter institucional para su cobro, para su proceso de avance. En el caso específico, de lo tanto, hemos estado hablando en estos últimos días del cobro de todo lo que tiene que ver con la parte del manejo eléctrico, se requiere que haya claridad de quién cobra las pérdidas, cómo se cobran las pérdidas, cómo se cobra la opción tarifaria, cómo se cobra lo que se dejó de cobrar durante la pandemia. Durante la pandemia se congelaron las tarifas, eso causa una deuda, ¿a quién la tiene que pagar ahora? Nosotros en la región Caribe, que es la discusión que tenemos, ya prácticamente nosotros nos imputieron el pago de esa opción tarifaria durante estos últimos 10 meses, ya la hemos pagado prácticamente toda, nos quedan por pagar dos meses. A cambio de eso, a Medellín le dieron cinco años para pagarlo. Esa fue la diferencia. Entonces, nosotros en este momento ya pagamos la opción tarifaria, por ejemplo. Entonces, lo que queremos es que se hable del tema en su conjunto de una manera completa, porque sí tenemos, por los cobros estos de las pérdidas, de la opción tarifaria, de todo lo que no se cobró durante la pandemia, tenemos en este momento una serie de elementos diferentes a lo que es el día a día del sector eléctrico. Y ahora tenemos todo esto de las pérdidas y especialmente de la transición energética en la que también tenemos que tener mucha claridad de quiénes son los responsables de su promoción. Pues gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, mil gracias por atendernos y por responder a este chicharrón que yo sé que tienen en el departamento y en la región Caribe con el tema de aire, en donde mucha gente todavía dice, bueno, ¿qué va a pasar con las facturas? Nos bajan el 30%, pero entonces, ¿por dónde se va a cobrar ese 30% que se me va a bajar? Usted dice que eso no se puede, que eso tiene que hacer una ley. Al final, ¿quién lo define? Ya para despedirlo, ¿quién define esta diferencia que hay entre usted y los mandatarios locales y el interventor que dice, a través de la factura de la luz no me van a cobrar el alumbrado público ni la seguridad? ¿Quién lo va a definir? Eso tiene que definir, tiene que definir, si es necesario, los mismos jueces te explican, porque hay una institucionalidad que nosotros creemos que se debe respetar. Yo de modo propio no puedo cambiarlo. Yo quisiera, no es como yo quisiera que fuera, sino es como está normatizado. Hay unas normas que definen cómo se cobra todo este proceso en materia de cómo se hace la facturación. Nosotros, el sector eléctrico tiene, por ley y por norma, tiene que cobrar todo lo que corresponde a todo lo de la parte tarifaria que no se puede dejar en el aire sin cobrar. Eso le corresponde al sector eléctrico. Y eso, son las normas las que dicen eso. Pues gobernador Verano, mil gracias por atendernos. Un saludo muy especial allá en la Costa Caribe. Mil gracias a ustedes, muy amables.